Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video de One Piece. El día de hoy les traigo mis teorías para lo que podríamos ver en el capítulo 1127 del manga, un capítulo que está a la vuelta de la esquina. Y también hablaremos de los capítulos venideros. Además, como ya es costumbre, analizaremos el comentario del editor para este capítulo, el cual nos puede indicar muchas cosas. Así que Nakamas, analizaremos varios puntos de lo visto en el capítulo 1126 e iremos dando mis predicciones sobre todos estos temas. Quédate hasta el final de este video para que veas todas las teorías que traigo para ustedes, que son bastantes. Una de las primeras cosas sobre las que me quiero referir en este video es sobre el tema de Kuma y Bonnie, y lo visto sobre los mismos en el último capítulo. Creo que ahora sí podemos decir que finalmente podrán vivir juntos nuevamente. Y me queda claro que Kuma ha recuperado al menos parte de sus recuerdos, y esto es evidente en la sonrisa de él cada vez que vemos un panel suyo en el manga, mientras pueda reconocer a Bonnie y comprender sus palabras. Desde el momento en que vimos ese flashback dibujado y apareció en la mente de Kuma, Oda nos dejó esto claro, y esto probablemente estaría relacionado con la resistencia de la raza bucaner de la que Vegapunk habló antes. Para seguir comentando lo que se viene de ahora en adelante, creo que debemos de entrar de lleno en el comentario del editor sobre el próximo capítulo. El editor ha mencionado lo siguiente. ¿Cómo es que el mundo vive en un estado de miedo y confusión después de la transmisión de Vegapunk? Normalmente no se presta mucha atención a los comentarios del editor, pero esto nos indica que posiblemente el recorrido por el mundo exterior continúe antes de volver a los detalles de los eventos del equipo, ya que todavía necesitamos más información sobre los otros personajes para que podamos dibujar una imagen precisa de sus movimientos futuros. Este comentario sobre el miedo y la confusión en el mundo luego del mensaje de Vegapunk nos hace referencia a que vamos a ver las palabras de Dragón reflejadas ya en varios de los reinos del mundo de One Piece. Recordemos que Dragón mencionó que no todos se tomarían pacíficamente el hecho de que el mundo se va a hundir en el agua, que muchos lucharían por los territorios más altos en el mundo para poder sobrevivir. Es posible que los revolucionarios se estén enfrentando actualmente a una crisis importante. Dragón esperaba de antemano que los caballeros sagrados actuaran para levantar el asedio a Maríjoa, pero lo que Dragón no sabe es que Tish podría intentar arruinar sus planes a su vez y trabajar para apoyar a Maríjoa y proporcionarle los suministros necesarios. Digo esto por lo que vimos en el último capítulo con respecto a Tish. Esta podría ser una jugada más de Kurohige para intentar que el gobierno mundial acceda a su petición de convertir la isla pirata en una isla o un reino afiliado al gobierno mundial. Por lo tanto, los revolucionarios sufrirán un revés temporal o lograrán demostrar su valía enfrentándose a los caballeros sagrados y frustrar también los movimientos de Tish. Otra de las cosas que me gustaría ver en el próximo capítulo y en los capítulos venideros ya que hablamos de Tish es el destino de Garp en la isla para tenerlo ya un poco claro. Y vaya, esa plática entre Kurohige y sus hombres me dejó bastante claro que las palabras de Aokiji fueron suficientes para explicar el alcance de la enorme fuerza de Garp a pesar de ser un anciano. Sin embargo, todos lucharon para derrotarlo como lo hacen las hienas con un león herido. En cuanto a Kuzán, las palabras de Tish confirma que lo ve como el segundo hombre en su tripulación y esto en sí mismo es un recordatorio de la gran fuerza de Kuzán que lo convierte, a los ojos de Tish, en el más fuerte entre los miembros de su tripulación. Ahora bien, uno de los temas de los cuales más se está hablando es el tema de Bartolomeo y su enfrentamiento con Shanks. Muchos han estado pensando que cuando Luffy se dé cuenta de todo esto comenzará ese altercado que se podría dar en algún momento entre Luffy y Shanks. Pero en conclusión, me gustaría decir que sí, Luffy tiene mucha suerte de tener un aliado leal como Bartolomeo que ha demostrado su extrema lealtad. Sin embargo, si Luffy, pienso yo, si descubriera lo sucedido podría sentirse molesto en primera instancia, pero se daría cuenta de que Bartolomeo fue el agresor y dado que Luffy es justo en sus juicios, consideraría que Bartolomeo es el culpable y no Shanks. En cuanto a la desaparición del barco y lo ocurrido con la tripulación, lo último que vimos en el último capítulo, creo que existen tres posibilidades, algunas las hemos mencionado. La primera posibilidad es que todo lo que está pasando se deriva posiblemente de las alucinaciones de Nami debido a su consumo excesivo de la bebida de Lada Verde, sobre todo porque es conocido que Nami es una gran bebedora de alcohol. En cuanto a esta posibilidad, no me inclino mucho por ella porque indica que todos los eventos e información que vimos en ese momento son parte de las alucinaciones de Nami y por lo tanto todo sería irreal y sin valor. Pero es algo que no descarto ya que justo al principio vemos como los gigantes explican varias cosas sobre esta bebida, lo que me hace pensar que podría ser algo importante. La segunda posibilidad es que hayamos entrado en un pequeño arco o una corta aventura con parte de la tripulación antes de comenzar el arco de Elbaf. Y esta posibilidad la baso en lo que afirmó Oda en su mensaje anual del año pasado quien mencionó Si Luffy y el resto pueden salir de la isla de Egghead de forma segura se dirigirán a esa isla. Estaba pensando en no seguir ese camino pero probablemente no podré detener a Luffy. Entonces como ven Nakamas es posible que Oda eligiera otro camino para una nueva aventura antes de llegar a la isla de Elbaf. Y el narrador y las palabras de los gigantes podrían considerarse evidencia de ello ya que se indicó claramente que los barcos de los gigantes o el barco de los gigantes no regresaría a Elbaf antes de encontrar la mitad faltante de la tripulación. La tercera posibilidad es algo que mencionábamos en uno de mis videos pasados y es que ya estemos en el preámbulo de lo que será la saga de Elbaf y la desaparición del barco antes de llegar a las costas de Elbaf puede sugerir que el secuestrador puede ser un enemigo de los gigantes que acompañan a Luffy y al resto. Si fuera un aliado al menos habría esperado que el barco llegara a las costas. Además, la separación de la tripulación puede allanar el camino para resolver las disputas entre los gigantes si Elbaf sufre divisiones internas ya que su separación puede desempeñar un papel similar al que desempeñaron anteriormente en la reparación de la relación de Dory y Brogy. Sin embargo, podemos notar que la habitación en la que se encuentra Nami es muy proporcional al tamaño de los humanos y esto puede indicar que Oda tomó prestada otra idea de la novela de los viajes de Willibert ya que citó la primera idea de esta novela en el arco de la rosa cuando los Tom Tata tomaron a Robin en la novela de Willibert es un hombre que viaja a lugares extraños y se encuentra en situaciones extrañas. En uno de estos viajes se encuentra en la tierra de los gigantes donde es muy pequeño en comparación a la población de gigantes. Los gigantes hacen una caja especial para transportar a Willibert lo que lo hace transportable de manera segura por lo que es posible que el secuestrador haya hecho esta caja del tamaño de un ser humano para transportarla y el secuestrador en este caso posiblemente sea el mismo príncipe Loki de Elbaf o uno de sus seguidores. Pero bueno, ya veremos qué sucederá en los próximos capítulos Nakama si estamos prácticamente llegando a lo que será la saga de Elbaf si tendremos una saga de transición antes de llegar o qué es lo que está sucediendo. Me gustaría me dejaran sus teorías sobre el capítulo 1127 todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado déjame un like eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video de lo contrario no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir hasta la próxima.